La última sesión de la reta el día de ayer, no sé si es para Freud o sí, In Your Face le dicen, se jactó de muchas obras, de las bondades y lo maravillosa la transformación del distrito más rico del país, pero quedó en evidencia cuando el legislador del Frente de Todos, Franco Vitali, le dice ¿saben qué? El Paseo del Bajo es la hora más importante, pero ¿quién lo pagó? Escuchemos, a ver. Es el Paseo del Bajo, es la obra más de ingeniería, más importante de la historia de la ciudad, gracias al Paseo del Bajo, un camión que podía llegar a tardar horas en cruzar la ciudad, ahora lo hacen 10 minutos, eso le cambia la vida. El Paseo del Bajo, es buena obra, la pagó Nación, sí, te gustaba, pero la pagó Nación, la pagaron todos los argentinos. Los viaductos, los viaductos están buenos, les solucionaron un montón el tránsito a los vecinos de la zona norte, está buenísimo, porque pasan por arriba, pasan por arriba. Los viaductos, ¿quién lo pagó? También lo pagaron todos los argentinos, los pagó Nación. Mirá, ahí está. El viaducto, perfecto. El Paseo del Bajo, lo mismo, hermoso. Es la obra más importante de la ciudad, lo pagamos todos. Pero es tan chanta que él cree que se la van a dejar pasar. Mirá qué ocurrencia. Que va a mentir de esa manera, adjudicándose algo que hicieron otros. Es un tipo totalmente desvergonzado. Anoche, en el zapping, de ver qué estaba pasando en otro canal, estaba mirando duro de domar, que va a andar muy bien como programa. Ya me dicen que anoche le fue bárbaro. Está muy bien Duggan en la conducción, y algunos de los panelistas están también estupendos. Pero además el ritmo del programa, y el hecho de que a las nueve y media de la noche tenés ganas de tirar, revolear algo, y quedarte a las risas aún con la actualidad política. Pero hice un poquito de zapping a ver contra qué estaba. Y estaba en modo pavote, en Rodríguez Larreta, en TN, entrevistado allí, donde no se sabe si le quieren hacer un favor, o se lo quieren hacer a Macri, o se lo quieren defender, porque él mismo trabaja muy mal de candidato. Sé el candidato más tontón que se ha visto. Porque la mayoría de los candidatos, incluido Macri, fueron buenos candidatos. Pueden que gobiernan como gobiernan. Cada cual tendrá su historia. Pero vos cuando es un buen candidato, tenés que tener otro registro. Y no se da. Así que volví inmediatamente a duro de domar. Dije, acá no tengo nada para ver. Bueno, hoy lo charlábamos fuera del aire. Estoy muy de acuerdo con tu análisis, Víctor Hugo. Qué debilidad política que estamos dando la reta. Ya el spot es una enorme falta de conocimiento de mostrar un hombre que puede conducir la Argentina. Y lo hace en un escenario tormentoso, en un escenario en soledad, con el símbolo del fin del mundo, que es como el faro, con un discurso de mediocre para abajo. Y ahora que tiene que mostrarse la reta como esa persona que puede conducir los destinos de la Argentina, hace agua en todos lados. Es grave esto que escuchamos recién, porque la impunidad, tanta impunidad, tarde o temprano te hace torpe. Y yo creo que en este momento la reta está mostrando esa torpeza. No poder decir, anunciar una obra, cuando cualquiera te puede salir y decir, chela, pagamos nosotros. O sea, es de manual. Y también se jacta de hablar de la educación, pero no propone nada. Dijo que construyó, hizo obras en más de 150 escuelas. Ojo, yo también puedo cambiar una cerámica en mi baño y decir que hago una obra. No quiero que pase desapercibido lo que propuso Alberto Fernández ayer. No solamente dijo que va a enviar el proyecto para las nuevas universidades. Hay un proyecto para pasar la inversión educativa de 6 a 8 puntos porcentuales en un plazo de 10 años. Es el Paseo del Bajo. Es la obra más de ingeniería, más importante de la historia de la ciudad. Gracias al Paseo del Bajo, un camión que podía llegar a tardar horas en cruzar la ciudad, ahora lo hacen 10 minutos. Eso le cambia la vida. El Paseo del Bajo, es buena obra, la pagó Nación. Sí, te gustaba, pero la pagó Nación. La pagaron todos los argentinos. Los viaductos, los viaductos están buenos, les solucionaron un montón el tránsito a los vecinos de la zona norte. Está buenísimo, porque pasan por arriba, pasan por arriba. Los viaductos, ¿quién lo pagó? También lo pagaron todos los argentinos, lo pagó Nación. El Paseo del Bajo.